bienvenido al podcast alejandro hola carlos muchas gracias genial pues tú alex tú y yo nos conocemos porque nos puso en contacto un alumno tuyo que ahora contarás un poco a qué te dedicas pero un alumno tuyo rafael se le ocurrió que sería buena idea que te entrevistas en el podcast y a mí de hecho me encanta cuando cuando seguidores me envían propuestas de invitados porque suelen ser muy buenas ideas y la verdad es que desde el principio cuando me comentó sobre tu historia y vi tu web y hablé contigo pues pensé que sería una una entrevista muy chula que puede ayudar además a mucha gente porque bueno tú tienes club de talentos que ahora contarás un poco en qué consiste y sobre todo me interesaba entrevistarte por por el punto de vista que tienes acerca de la de la educación financiera de los de los niños españoles no entonces nada si quieres cuéntanos inicialmente alex o alejandro bueno quién eres cuál en qué consiste club de talentos y en qué estás metido vale bueno pues mira primero respecto a rafael que es un alumno de club de talentos pero en la versión de adultos no a la versión que llamamos alcanza la libertad financiera bueno pues rafael yo siempre insisto a todos mis alumnos en que es muy importante el tema de las relaciones hay que hacer relaciones constantemente hay que buscar gente que te aporte valor y es un trabajo que vale la pena es un tiempo que vale la pena invertir no entonces curiosamente rafael como tú has salido en por por tus cursos porque yo te conocía por tu libro etcétera ha salido más de una vez evidentemente como ejemplo en en mis cursos pues rafael que es un oyente de tu podcast dijo oye pues mira voy a ver si hago aquí una relación entre alex y carlos y entonces un día me dice oye alex le he pasado un correo a carlos diciéndole que sería interesante que te entrevistara y yo digo bueno este chico que estará ahí con mil cosas pues evidentemente no creo que se fije en mí o que me llame y tal y me resultó súper chocante que a los pocos días creo que fue al día siguiente me enviaste un correo diciéndome que sí que querías conocerme y tal y la verdad que me hizo mucha ilusión porque yo he visto he visto tus cursos te sigo en el canal de telegram te sigo en el podcast y la verdad que coincido con con tu mindset no estamos ahí muy alineados con lo que hacemos los dos y me hice mucha ilusión así que te vuelvo a dar las gracias por la invitación y gracias a su vez a gracias a su vez a a rafael porque la verdad que es un hombre muy majo no y bueno aquí me dedico pues fíjate yo soy inversor desde hace unos años inversor inmobiliario también tengo una agencia de marketing digital pero realmente el proyecto que más me ilusiona es club de talentos no porque pues porque trabajo directamente con la gente joven y la gente joven tiene tiene ese brillo en los ojos esa ilusión que ya cuando nos vamos haciendo mayores ya vamos perdiendo no la ilusión por por hacer muchas cosas no y también tienen esa creatividad que nosotros si no tratamos de pues de crearla o de avanzar con ella pues también se va perdiendo entonces trabajar con los chavales eso es una pasada es una pasada ver el talento que tienen cómo captan los conceptos cómo cómo mantienes una conversación como si fueran personas mayores puedes hablarles de tú a tú etcétera no entonces ya te digo ese proyecto que más me ilusiona y es un proyecto que se basa en ofrecerle a los chavales tres cosas la primera es su desarrollo personal o desarrollo profesional vale que sepan tener ciertas habilidades que estén preparados para montar sus propios proyectos en el futuro que sean emprendedores pero sobre todo que sean buenas personas aquí insistimos mucho en que no queremos a gente que consiga las cosas haciendo trampas o insistimos mucho en que los valores tienen que estar siempre en uno y que bueno que los nenes tienen que ponerlo en práctica siempre desde desde el amor como dice cipri quintas porque así salen las cosas mucho mejor la segunda cosa que le ofrecemos es educación financiera porque vemos que bueno que ni en el colegio ni en el instituto ni siquiera luego casi en las carreras aprenden aprenden a cómo gestionar el dinero aprenden a cómo ahorrar aprenden a cómo invertir en un montón de cosas y sobre todo aprenden a generar ingresos en internet porque hay muchísimas posibilidades que les permite generar ingresos y ya lo último es el marketing digital precisamente pues porque yo tengo la la agencia tengo un expertise muy grande en este ámbito y bueno realmente el marketing digital lo que le da es la potencia de poder poner sus proyectos en marcha y que estos tengan mucho alcance no así que bueno en principio en principio esa es una pequeña introducción a lo que hago y nada quería aprovechar y decirte que uno de mis alumnos y concretamente mi hijo está aquí hoy con nosotros sector para pues eso para que de también su punto de vista si te parece por supuesto nada nada mejor que las preguntas que quiero hacer relacionadas con cómo cómo ha sido educando financieramente a tu hijo pues que la responda él mismo así que héctor nada bienvenido también al podcast que luego luego intervendrás en alguna en alguna pregunta gracias bueno héctor si quieres decir qué edad tienes y un poco qué es lo que más te gusta de de bueno de tu vida en general que es lo que es lo que te gusta vale pues bueno tengo 14 años y descubrí mi talento en club de talentos que es la edición de vídeo y pues con ello he podido hacer algún trabajito así a algún cliente de mi padre y pues así también llevarme un dinerillo y la verdad es que es una cosa que me gusta mucho y sobre todo poder ganarme la vida con eso pues sería una cosa que también me gustaría mucho y bueno en lo relacionado con educación financiera a mí me flipa todo el mundo de invertir en bolsa que bueno luego también te preguntaré cómo invertir en bolsa vale porque me estoy leyendo tu libro que aparte estoy aprendiendo tan también con él y bueno ya tengo un amiguito por ahí que también quiere invertir conmigo así que vamos vamos a ver cómo hacerlo me encanta me encantan los chavales porque redefinen lo que lo que es todo porque en general estas entrevistas pregunto yo y tú ya me estás hablando de preguntarme a mí o sea me encanta así que genial bien pues nada una chulada club de talentos dejaremos el enlace en el en el episodio tanto en el post que acompaña a cada episodio en libertad inmobiliaria punto es barra episodio y el número del episodio o directamente en la descripción que aparece en las plataformas en spotify en apple podcast en en ivox también pondremos el enlace para que quien quiera saber más se se meta a tu a tu web y vea y vea para quién es esto porque si simplemente ya pasamos ya a las preguntas pero para quién es club de talentos hay unas edades determinadas o cómo funciona pues mira club de talentos empezó para chavales en edades de secundaria entre 12 y 16 o 18 años lo que ocurre es que bueno estos chavales tenían hermanitos pequeños y los papás me decían oye pues esto es muy chulo y esto a los a los peques no no se les podría explicar también y yo digo pues claro por supuesto entonces empezamos a crear un programa para chavales de primaria y bueno empezó a funcionar bien también luego los padres nos decían oye que mi hijo ha puesto un proyecto en marcha y está ganando 400 euros al mes porque no me explicas a mí también cómo hacer esto y de ahí surge la versión de libertad financiera para para los mayores que también hay gente muy potente gente que está muy implicada y ya por último tenemos a los más peques que les llamamos mini talenters y es para chavales desde pues desde los cinco añitos 5 entre 5 y 7 8 añitos que es una versión de club de talentos pequeñita en la que aprenden básicamente con juegos pues hay un juego ahora muy famoso una aplicación móvil que se llama clip clubs que eso los chavales juegan pero realmente no saben la cantidad de conceptos financieros que hay detrás entonces pues a través de esa aplicación les enseñamos lo que es la inversión porque se pueden hacer inversiones lo que son los ingresos pasivos lo que son los activos etcétera y ya te digo ahora mismo club de talentos va desde los cuatro añitos hasta 60 70 a quien le apetezca montar un proyecto en internet y aprender con todo esto súper bien jolín la verdad es que yo me dejas también con la miel en los labios cómo se ganan y sin extendernos mucho ponnos un par de ejemplos de cómo se ganan 400 euros al mes por internet pues está se está haciendo con nichos muy específicos que van a través de se monetizan a través de afiliación vale entonces entiendes no más o menos cómo funciona vale pues es afiliación más algunos programas de cpa y bueno la publicidad de adsense que está ahí hacemos una combinación cuando ya conseguimos un proyecto tiene muchas visitas y tal metemos todo todo el esfuerzo en que haya varias formas de monetizar el portal o la web en este caso y sí sí consiguen hay gente haciendo 400 euros y bueno más contentos que nada normal muy bien muy bien pues nada ahí dejamos el enlace bien lo primero que te quiero preguntar ya entrando en la entrevista alejandro es cómo se te ocurrió empezar a invertir en inmuebles qué es lo que te motivó a invertir y por qué o para qué inviertes en inmuebles vale esto fue hace hace ya 20 años y fue por casualidad vale yo me eché una novia estábamos muy bien los dos trabajando y tal y decidimos comprar un piso pero comprar un piso por esa mentalidad que hay en este país de no no nosotros tenemos que comprar un piso cómo vamos a alquilar que es perder dinero no estirar el dinero bueno pues con esa mentalidad compramos nuestro primer piso y nos fuimos a vivir en él al poco tiempo mi madre vendió una casa y me dio una parte y entonces digo bueno con este dinero qué hago me lo fundo por ahí soy joven viva la fiesta etcétera o trato de ponerlo en algún sitio que pues que se conserve o que crezca o que no se pierda y casualmente un vecino perdón un vecino no un compañero de trabajo me dijo oye el vecino de arriba de mi casa quiere venderla y la tiene bastante bien de precio y tal y digo bueno pues esta es la ocasión nos sacamos una hipoteca puse parte del dinero y aquello pues lo compré lo alquilé enseguida a la semana yo tenía al principio los 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 miedos típicos que puede tener cualquier persona que trata de hacer esto por primera vez que si me estropearán el piso si no me lo pagarán qué puede pasar pues empiezan a pasar los años yo ya digo esto fue casualidad lo hice sin pensar sin tener un plan más que nada pues porque ese dinero no no se perdiera pasan los años pasan ocho o nueve años y me doy cuenta de que no ha fallado ni un solo mes el alquiler en esa casa ni un solo mes y entonces me doy cuenta de que oye y si esto lo replico si esto intento que en vez de uno sean 23 etcétera y bueno se fue el inicio la verdad que desde entonces tengo que decir que el tema del alquiler me ha funcionado muy bien ha funcionado muy bien en una ciudad como elche que hay mucha demanda y que las viviendas a la hora de comprarlas están bastante bastante bien de precio por lo tanto bueno pues ese fue el inicio super bien y ya el la siguiente inversión que hiciste que a lo mejor la primera pues fue un poco más de pues sin sin saber mucho de casualidad pero ya las siguientes como 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 es el proceso como fue el proceso donde 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 las encuentras ves muchas tenías algo de experiencia antes vale la tercera casa que compro bueno empiezo a mirarlo todavía internet no estaba muy o sea no tenía la facilidad que tenemos hoy con con los portales de internet y tal y tampoco fíjate tampoco me fiaba mucho del tema inmobiliario de contar con alguien de una inmobiliaria no porque siempre piensas que ostras las comisiones que se van a llevar ellos y tal pero luego te das cuenta de que tener un contacto en la inmobiliaria va a ser una ayuda porque te va a hacer de filtro y la las comisiones que se llevan ellos por hacer su trabajo que es totalmente entendible pues tampoco afectan demasiado a la a la rentabilidad que vayas a tener no entonces desconfiando de del tema inmobiliario en su día y sin mucha oportunidad en internet lo que hacíamos era en los periódicos mirar los anuncios vale esto qué año era pues esto estamos hablando de hace unos 12 13 años pues 12 13 años pues 2006 2007 vale vale que además los pisos estaban caros vale porque estaban ahí con la burbuja a punto de explotar y a mí me ocurrió una cosa fíjate el primer piso que compré en el que me fui a vivir yo con mi novia me costó 30 mil euros vale y ese piso lo vendí en 2007 por 110 mil euros para que veas la salvajada yo decía vamos esto es esto es alucinante o sea no me lo no me lo quería ni yo no la salvajada de que estaba ocurriendo con el tema inmobiliario claro compré otro piso un poquito más grande por unos 100 mil euros vale claro ese piso hoy no vale 100 mil euros entonces gané mucho con uno compré otro pero ese otro al hacerlo en plena burbuja pues no lo compré de la mejor manera posible ya te digo estos inicios te dan esa experiencia y ese aprendizaje que luego con los años vas depurando y van mejorando entonces este tercer piso que compré cometí un error cuál fue el error pagarlo con todo mi dinero al pagarlo con todo mi dinero sin tirar de una hipoteca pues ocurren dos cosas primero que la rentabilidad no es tan grande no es tan alta y segundo que te quedas descapitalizado vale luego vienen los impuestos luego viene ahí y la verdad es que ahí pagué un poco esa inexperiencia con unos cuantos meses de ir bastante ajustado y luego a partir de ahí esto sí que ya me dio cierta experiencia volví a detectar que el piso se alquilaba constantemente si te fallaba una vez un inquilino pues se iba y a los 15 días tenías otro ya viviendo dentro y eso ya me empezó a dar cierta experiencia y no sólo la experiencia de hacer las cosas mejor sino la digamos te quita los miedos que es una la experiencia te quita el miedo a decir ostras y si me vuelvo a equivocar y si tal no no estoy ya va dando paso más cada vez más seguro y ya a partir de ahí sí que ya lo vas haciendo con un con un plan a partir de ahí pues ya vinieron sucesivos los pisos súper bien y no sé si aparte de ese problema que tuviste hubo algún miedo más alguna incertidumbre o esa fue la principal esa fue la principal a ver luego me pasó me ocurrió una cosa que me dejó un poco chafado y es que me llamó una inquilina y me dijo oye mira voy a dejar el piso oye mira voy a dejar el piso vente a recoger las llaves arreglamos lo de la fianza y tal y llegó el piso y digo bueno voy a echar un vistazo a ver cómo está bueno había pintado puertas paredes de negro wow cortinas de negro resulta que la chica era gótica y bueno le encantaba el negro pero dijo hija mía las paredes de negro las puertas de negro imagínate bueno ahí fue fue un poco un punto de inflexión porque fue la primera vez que tenía que invertir en hacer una pequeña reforma en un piso vale de ahí para atrás había sido todo bueno todos los pisos de origen funcionando tal cual de vez en cuando alguno electrodoméstico cambiaba y tal pero ahí ya me tocó hacer una reforma claro me tocó pintar el piso entero algunas puertas cambiarlas en fin bueno qué miedo o qué incertidumbre me dio eso pues me hizo pensar oye y qué pasa si me vuelve a pasar esto si los pisos que he comprado que a alguno es un poquito mejor me ocurre esto pues me va a tocar gastarme 6 u 8 mil euros en arreglarlo y tal bueno pues de nuevo un aprendizaje investigué si había seguros que cubrieran este tipo de cosas y bueno hablé con un amigo que es corredor de seguros y a partir de ahí a cada piso que compro y alquilo le hago un seguro de anti impago y de vandalismo que se llama y bueno ya digo problema aprendizaje y solución y así hay que ir por la vida súper súper buena mentalidad que además coincidimos totalmente en filosofía así que sí total totalmente de todas formas y yo creo que por explicar también a nuestros oyentes que a lo mejor todavía no tengan experiencia en alquilar pisos yo siempre cuento con que cuando se va un inquilino que ha estado dos o tres años por lo menos pintar voy a tener que pintar entonces a ver a mí no me ha pasado nunca que me dejen un piso negro pero bueno que pintar yo con ese gasto ya cuento pero bien bien buena anécdota la siguiente pregunta que quiero hacerte Alejandro es ¿qué es lo que te gusta del mercado inmobiliario? al final después de estos pequeños inconvenientes pues sigues invirtiendo ¿no? ¿por qué lo haces y qué te hace sentir el hecho de tener inversiones inmobiliarias? y después de conocer tu opinión si quiere Héctor también dar la suya de qué es lo que le gusta del mercado inmobiliario o qué es lo que no le gusta que a lo mejor no le gusta este tipo de inversión y quiere enfocarse en otra entonces si quieres dame tú primero tu opinión Alex y luego Héctor si quiere que comente la suya vale bueno mercado inmobiliario lo que a nosotros nos da es cierta seguridad con esta seguridad al final hemos conseguido alcanzar una libertad financiera que es lo que siempre uno desea tener algo que te está dando dinero que te permite tener todo el tiempo del mundo que no olvidemos que el tiempo es al final el activo más preciado que podemos tener entonces la idea de yo he trabajado por cuenta ajena durante muchos años y la idea de que el tema inmobiliario me permitiera dejar de trabajar para los demás y poder dedicarme a los proyectos que a mí más me gustan pues eso me hace mirarlo con mucho cariño ya digo que empecé casi casi de casualidad pero luego sí que es cierto que me he ido especializando mucho y he ido pues eso optimizando cada vez más la rentabilidad y es cierto que me hace mucha ilusión abordar la compra de un piso ¿no? por todo lo que conlleva pues porque tienes que mirar muchas cosas tienes que tener en cuenta otras tienes que por ejemplo hacer una pequeña decoración y ahí es donde me ayuda mi mujer mucho porque a ella también le gusta entonces ella evidentemente viene conmigo a visitar los pisos luego vamos a Ikea que es su momento a Ikea a comprar los muebles que faltan o a redecorar etcétera entonces esos momentos que te da son ilusionantes ¿no? tienes la ilusión de cuando cuando eres joven y te juntas con tu novia y vas a poner vas a irte a vivir a un piso por primera vez juntos pues es como recordar esos momentos luego con la seguridad ya digo de que sabes que lo vas a alquilar y que te va a reportar un dinero todos los meses y también me gusta mucho las posibilidades que te da las posibilidades me refiero a que no solo en el tema inmobiliario tienes el alquiler tradicional el alquilarle una casa a una familia y dejarlo ahí sino que también tienes la posibilidad de alquilar por habitaciones de alquilar a estudiantes de incluso invertir en una plataforma de crowdfunding como pueda ser Housers para ver cómo funciona te da la posibilidad de hacer un Airbnb te da la posibilidad de hacer alquiler vacacional gestionándolo tú que me gusta estas dos últimas me gustan menos por los temas fiscales ¿no? porque tienen tienen menos ventajas fiscales pero es es algo muy como que abarcan mucho entonces cuando empiezas a aburrirte de una cosa tienes como otra para empezar a investigar optimizar y volver a aprender más cosas ¿no? así que para mí el tema inmobiliario ya digo no solo me ha dado la libertad financiera sino que me ha hecho aprender mucho me ha hecho conocer muchas personas y sobre todo el objetivo el objetivo de dejar un trabajo y trabajar para ti solo que eso es es maravilloso no sé si Héctor está de acuerdo Sí Héctor cuéntanos a ti que te ¿qué te parece la inversión inmobiliaria te gusta o no te gusta? a mí me gusta bastante y aunque a mí también me gusta el riesgo que puede provocar la bolsa invertir en inmuebles es bastante seguro sobre todo por el hecho de que las casas nunca se van a acabar y además la gente provoca bastante demanda en ese aspecto porque siempre vas a tener inquilinos para las casas porque siempre hay casas como he dicho y siempre van a haber inquilinos entonces la verdad es que me provoca bastante seguridad del hecho de invertir en inmuebles y es algo que me gusta bastante también por todas las cosas que hay que tener en cuenta y en fin la verdad me gusta mucho este tema Genial sí yo la verdad es que conforme hablabais los dos un poco el proceso de búsqueda de selección de negociación de luego puesta en producción de un inmueble pues es como una especie de videojuego como un juego casi de rol donde hay que tener en cuenta un montón de variables y siempre hay dos mentalidades la del que dice buf esto es super difícil esto tiene mucho riesgo la mentalidad de la excusa y de esto no se puede de la queja y la mentalidad de ostras que esto es una oportunidad es super estimulante es un ejercicio intelectual chulo y yo coincido con coincido con vosotros dos que es un a mí también me parece muy chulo todo el proceso y además como está también continuamente evolucionando es algo que nunca nunca dejas de aprender y siempre siempre hay más y siempre puedes pues lo que has dicho y además surgen nuevas oportunidades esta misma pandemia y todas las crisis en general pues dan la vuelta a los mercados y hacen que surjan pues nuevas formas de atacarlos así que nada me ha gustado mucho la respuesta que habéis dado yo quería ahora preguntarte Alex ¿qué opinas sobre la educación financiera de los niños españoles? y bueno también que nos empieces a contar porque yo tengo muchos oyentes que son padres y que tienen esa inquietud de cómo empezar a ayudar a sus hijos y cómo formarlos entonces primero ¿qué opinas y luego cómo estás ayudando a tu hijo en este sentido? bueno pues la educación financiera a los jóvenes yo creo que es inexistente yo creo que depende absolutamente de lo que los papás sean capaces de transmitirle entonces ellos no van a aprender educación financiera en el colegio que digamos que es su fuente de formación ni en el instituto así que como no sea un chaval que tenga un carácter emprendedor ya de por sí que los hay y pueda buscar en internet leer libros etcétera va a depender exclusivamente de lo que sus papis puedan hacer por ellos nosotros siempre tanto Eva como yo hemos tratado de inculcarle cierta mentalidad de ahorro por una parte de esfuerzo sobre todo y de luego de inversión porque si no inviertes ellos ya conocen perfectamente que la inflación se carga de al final terminar con nuestros ahorros ¿no? entonces yo a los papás les diría que a sus hijos no solo le den libros de novelas libros juveniles que está genial porque eso lo tienen que leer sino que también les den libros pues como el tuyo o como el que escribí yo que le da ese punto de vista de la educación financiera que son al final diez o doce conceptos que te lo explican bien y a ti ya se te quedan dentro de tu carácter dentro de tu mentalidad y a partir de ahí cada chaval podrá hacer lo que lo que pueda ¿no? pero pero le diría a los papás eso que le den la oportunidad de leer libros que le pongan encima de la mesa un abanico de libros un poquito más técnicos y que tengan que ver con la educación financiera y que lo que les digo yo siempre a mis hijos mira yo te doy todas las oportunidades tú al final cogerás la que la que consideres que sea mejor para ti pero por mí que no quede el que hayas conocido todo lo que todo lo que esté en mi mano ¿no? así que pues eso en principio eso ya digo hay que leer hay que darle a los chavales la oportunidad de leer otras cosas no siempre las novelas que están genial o libros juveniles que están súper bien sino que de vez en cuando lean libros un poquito más técnicos porque chavales ya con a partir de de 10-12 años perfectamente pueden leer este tipo de libros súper bien y ya centrado en lo que es la inversión en inmuebles ¿desde qué edad empezaste tú a enseñar a tu hijo y cómo lo hiciste? porque supongo que viendo un poco tu forma de pensar y tu web y tu club seguro que fue muy centrado en la práctica efectivamente al final lo mejor herramienta para enseñar a los chavales es el ejemplo es el de Héctor mira tres pisos estamos decidiéndonos entre estos tres pisos ¿tú cuál cogerías? y curiosamente ellos te dan siempre alguna opinión en la que tú dices ostras pues si yo no había pensado en eso vaya vaya tontería ellos lo miran desde oye si yo viviera ahí a mí me gustaría que esa habitación tuviera esto o veo que oscuro está todo me gustaría que tuviera más luz pues ese tipo de comentarios uno que está un poquito viciado ya mirando siempre las mismas cosas pues son súper bienvenidos y ellos ya te lo he comentado al principio te dan esa son tan creativos te dan esas esas opiniones que tú ya no consigues sacarlas y tener más puntos de vista desde luego es vital es vital para nosotros entonces desde que nos ayuden a buscar hasta hasta que se vengan ellos cuando ya nos entregan el piso y decirles venga hagamos listado con todo lo que hay que reparar para que este piso esté habitable o mira dime mira si buscas en internet en esta zona qué población hay o mira necesito de este inventario de muebles necesito comprarlos en el sitio más barato mira en internet en grandes almacenes todo ese aprendizaje lo hacen sobre la marcha y lo hacen con casos reales en el caso de mis hijos y por supuesto también trato de extrapolar al máximo a mis alumnos todas estas experiencias o sea que al final aprenden más o menos todos por igual qué guay súper súper chulo y tú Héctor cómo has vivido ese ese proceso de ir aprendiendo sobre la marcha con la con la práctica en qué en qué te fijas tú sobre todo qué es para ti importante en en una en una inversión cómo 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 las analizas o cómo dices oye esta a mí me parece buena opción o no cuáles son tus criterios claro pues pues a ver nosotros siempre tenemos como una media de lo que vamos a invertir del precio del piso en este caso que normalmente es está bueno por unos 40.000 euros que cuesta el piso vale porque sí que es verdad que puede parecer poco pero realmente hay pisos que incluso por menos de ese dinero están mucho mejor que otros bastante más caros y luego no es sólo lo que cuesta al principio sino después lo que podemos negociar con el vendedor y lo que lo que podamos sacar y después sobre cómo he vivido yo la experiencia con casos reales y tal a mí la verdad es que me gusta muchísimo que además sean casos de verdad que yo que sé que si cometemos un error que salga algo mal o que pueda salir mal y sobre todo me gusta tener esa pequeña presión que te provoca pues estar trabajando en un caso real la verdad a mí me gusta bastante eso porque así aparte si cometo algún error se me queda más grabado ya que es de verdad el error no es una simulación y así ya puedo ir aprendiendo mucho mejor super bien antes de antes de la entrevista antes de empezar a grabar comentábamos un poco en que cuál es vuestra rentabilidad objetivo cómo la calculas tú también Héctor cómo qué objetivos fijáis cómo haces el cálculo sí bueno yo aparte también sé calcular la rentabilidad pero nosotros tenemos un objetivo que suele estar entre el 10 y el 12% de rentabilidad y después como te he comentado antes también podemos utilizar otro método que es haciendo una hipoteca vale que incluso se puede triplicar la rentabilidad entonces bueno el cálculo si no me equivoco era lo que cobramos al mes claro a lo largo del año se hace una suma de lo que hemos cobrado al mes por ese piso y después se divide entre el precio del piso de compra eso es y ya nos da un porcentaje de rentabilidad genial muy bien y cuando cuando a lo mejor estáis decidiendo entre varios pisos tú Héctor cuando entras a los inmuebles en qué te fijas qué es lo que es importante para ti una de las cosas más importantes sobre todo suele ser la distribución o sea imagínate no puedes entrar a la casa y que en vez de tener un recibidor que haya un aseo por ejemplo así raramente entonces sobre todo en la distribución de las habitaciones dónde está cada cosa y como te he dicho como te he comentado si tiene muebles en fin si hay que pintar esos aspectos que pueden llevar a cabo a una reforma después si es necesario Sí y antes también antes de la entrevista has comentado una cosa que para mí es clave que es que cuando cuando vas a ver un piso lo tienes que ver con la óptica de que no es un piso donde vas a vivir tú cuéntanos un poco en qué consiste esto porque hay mucha gente que que le puede chocar esto Vale pues a ver como has dicho y como te he dicho no yo no tengo que pensar que es que voy a vivir ahí porque imagínate hay un mueble que a mí no me gusta o que yo no pondría o el suelo es de un tipo que no que a mí no me gusta o cualquier cosa pero es que eso es como cuando yo voy a hacer una web ¿no? que cuando yo voy a editar la web que hay unas plantillas ya predeterminadas que yo no tengo que pensar pues esto ya no me gusta por la plantilla predeterminada porque yo luego tengo que pensar vale pero esto lo puedo cambiar ya como yo vea que quede mejor para el piso entonces claro si yo pensara que yo voy a vivir en el piso pues empezaría a añadir un montón de reformas que habría que hacer para que quede a mi gusto y no al gusto de lo que le puede interesar a un comprador después al inquilino y totalmente y sobre todo en términos de rentabilidad que un poco un error de los novatos o por lo menos mi punto de vista que evidentemente esto de la inversión no admite distintos distintos enfoques ¿no? pero desde mi punto de vista uno de los errores suele ser el hacer demasiada reforma ¿no? el gastarnos demasiado en la reforma que eso suele ir en contra de la rentabilidad del inversor evidentemente tiene que ser un piso habitable pero hay que cuidar cada euro sobre todo en el modelo que tenemos nosotros de inversión y Alejandro ya un poco al hilo de esto te quería preguntar cuál es vuestro y bueno Héctor si quieres complementar también lo que diga tu padre bienvenido pero cuál es vuestro modelo de negocio digamos cuál es el ya has comentado un poco Héctor pues que os tendráis en inversiones de unos 40.000 euros pero vamos a profundizar un poco en esto qué superficie tienen los inmuebles qué altura son con ascensor son sin ascensor qué tipo de inquilino tenéis en fin cuál es un poco el modelo de negocio vale mira tenemos la suerte de que Elche de que Elche es una ciudad muy propicia para este negocio y por qué es propicia porque puedes encontrar pisos fíjate hace un mes compré un piso por 27.000 euros un entresuelo con dos habitaciones y ya está alquilado evidentemente ¿no? entonces Elche lo primero es importante que una ciudad tenga demanda y tenga unas viviendas que están con unos precios muy interesantes entonces nosotros nos centramos en viviendas entre 30.000 y 40.000 euros que hay hay muchísimas luego lo que decía Héctor luego tratamos de negociar y bajar el piso pero más o menos a la hora de buscar nos centramos en eso que tengan dos o tres habitaciones que sea como máximo un tercero y que no tenga ascensor ¿por qué? porque el ascensor siempre te va a incrementar el tema de la comunidad el mantenimiento etcétera incluso a mí no me gustan las casas con ascensor porque hacen ruido y también nos ha ocurrido una cosa y es que tenemos que fijarnos en que no solo que no tenga ascensor sino que no tenga hueco para poner ascensor ¿vale? porque en alguna ocasión vas tan feliz oye compro esta casa que no que no tiene ascensor pero luego hay una derrama en la que oye que está previsto poner un ascensor dentro de seis meses hay que poner seis mil euros aquí ¿no? entonces nosotros siempre antes de comprar hablamos con el administrador de fincas para ver precisamente si hay alguna pues lo típico cambiar las cañerías centrales o arreglar la fachada todas esas cosas ¿no? nos fijamos también en que la fachada esté arreglada porque eso evidentemente tarde o temprano puede ocurrir que haya una derrama importante para eso y luego el tema del alquiler cuando es alquiler tradicional preferimos que sea a una familia ¿por qué? pues porque las familias son menos nómadas cuando llega una familia que tiene niños pues normalmente están cerca del colegio de sus hijos o tienen cerca el trabajo y ya es complicado que esa familia se mueva ya tiene que pasar algo extraño para que ellos se muevan porque ya tienen todo solucionado tienen el trabajo tienen los colegios etcétera así que la familia para alquiler tradicional es un poquito lo que buscamos y fíjate en una cosa si podemos hacer una pequeña investigación para ver si son un poco manitas que esto es curioso pero me ha pasado pues genial ¿por qué? porque se va a romper un grifo y no te van a llamar ellos mismos lo van a cambiar ¿vale? esto ocurre se va a romper una bombilla y ellos bajan a la tienda compran y cambian la bombilla ¿vale? porque hay personas que te llaman hasta para cambiar una bombilla entonces esto es una ventaja ¿no? si tú ves que ellos son manitas que hay algo por reparar y tú en la negociación le dices pues mira habría que reparar esto pero si lo haces tú te hago un pequeño descuento o te hago un descuento por pronto pago si vas en fin negocias ahí un poquito pues al final son ventajas para ti porque tienes menos gestión ahora ocurre una cosa nos está ocurriendo una cosa estamos viendo el tema de alquiler por habitaciones y la característica que añadimos al piso es que el salón sea independiente ¿por qué? pues porque lo podemos convertir en una habitación una habitación que la llamamos suite que podemos pedir incluso un poquito más y que estás quitándote una zona común que cuando alquilas a gente joven pues es donde hacen fiestecillas y ese tipo de cosas y eso pues si se puede evitar es mejor ¿vale? así que es alquiler de habitaciones le ponemos habitaciones equipadas con todo lo que necesitan los los chavales los estudiantes habitualmente y conseguimos que bueno que se llenen ¿no? en este caso como en Elche tenemos tres universidades pues buscamos una localización que esté cerca de alguna de las de las universidades entonces es un poco jugar pues eso ¿qué modelo de negocio? pues tenemos varios y para cada uno de ellos ciertas características del piso y ciertas características de los futuros inquilinos súper bien pues sí justo esto del salón independiente es algo que comentaba Carlos del episodio si no recuerdo mal del episodio 3 o el episodio 4 donde habla en concreto del modelo de alquiler por habitaciones muy interesante yo quería preguntarte ahora Alejandro de si después de lo que sabes si pudieras volver atrás cambiarías algo bueno esto es un aprendizaje continuo como es un aprendizaje continuo si volviera a la casilla de inicio volvería con todo el aprendizaje quizás el mayor problema que me he encontrado te diría dos cosas que pueden ser dos, tres cosas que pueden ser muy importantes la primera no tener prisa por alquilar o sea inquilinos van a ver y te voy a poner un ejemplo precisamente del piso que te que te decía que compramos el mes pasado puse un anuncio en internet y en un día o sea lo puse por la mañana a las nueve y a las nueve de la noche lo tuve que quitar me llamaron 30 personas para que veas la cantidad de demanda que hay ¿no? entonces no tener prisa para alquilarlo y estudiar un poquito más al inquilino ¿vale? ser bastante riguroso con lo que le pides con bueno evidentemente hay que pedirle un contrato de trabajo y unas nóminas y evidentemente hay que pedirle un DNI o una identificación yo suelo hacer una investigación pues en en esta base de datos de de morosidad si ha habido algún algún problema con ellos y también les pido el motivo del cambio es decir ¿por qué cambias de piso? ¿no? no pues cambia lo típico ¿no? cambia de piso porque la inquilina la dueña lo quiere vender y me ha dicho que me tengo que marchar ¿vale? sin problema ¿me podrías dar los recibos de los últimos seis meses para ver qué tal cómo has ido pagando ¿no? y cuando el inquilino es bueno y el inquilino tiene buenas intenciones te va a traer eso porque no tiene nada que perder te aporta toda la información y tú tienes una seguridad extra entonces trabajaría un poquito en minimizar ese riesgo de impagos aunque luego hagas un seguro y tal pero siempre es bueno tenerlo eso lo mejor atado posible y luego el tema de pedir una hipoteca que a la gente le da mucho miedo ir al banco ¿vale? yo aprovecho tu espacio para decir que los bancos son un negocio en el que dan hipotecas o sea a ellos les encanta dar hipotecas es un negocio por lo tanto si tú vas al banco y les dices le das una seguridad para devolverle el dinero que te están prestando no van a tener ningún problema en darte la hipoteca ¿y eso qué te da a ti? pues te da una rentabilidad mayor y te da la posibilidad de que no te quedes sin capital ¿vale? porque ya he comentado antes que en una de las ocasiones pues al final puse todo el dinero en mi bolsillo y luego estuve apurado algunos meses después básicamente eso y luego también una pequeña investigación más rigurosa de la casa ¿por qué? porque tú llegas a una casa mira te la doy con electrodomésticos te la doy con los muebles y está para entrar a vivir bueno ¿vale? vamos a comprobar que está para entrar a vivir ¿cómo se comprueba eso? voy a abrir el calentador a ver si hay agua caliente voy a ver si los grifos alguno gotea alguno está roto etcétera voy a ver si la cisterna funciona voy a ver si los electrodomésticos y la lavadora por ejemplo o la nevera pues hacen lo que tienen que hacer es un control adicional a una a una mirada que dice esto ah pues mira tiene de todo pero claro todo tiene que funcionar porque si no cuando tú ya vas al piso y tienes que arreglar la cisterna arreglar tres grifos arreglar el calentador cambiarlo por uno eléctrico ese mueble al final no nos sirve hay que llevárselo lo de llevarse los muebles tiene tiene su aquel porque tienes que desmontar muebles bajarlos echarlos a una furgoneta porque en un coche no caben llevarlo a un punto limpio a veces te cobran en el punto limpio entonces si hay excesivos muebles pues también puede ser un motivo de decir oye mira aquí hay un trabajo importante en esta casa y hay que valorarlo así que nosotros pues tenemos un checklist hemos hecho un checklist de todo lo que hay que revisar y de todo lo que hay que pedirle a los inquilinos y de todo el procedimiento y vamos con nuestro checklist y la verdad es que es una ayuda muy importante super buena idea lo de los checklists yo también los uso mucho sobre todo a raíz de un libro que no sé si conoces el de checklist manifesto se llama en inglés y es un libro buenísimo que te habla de la importancia de los checklists está un poco basado en cómo en un momento dado en los hospitales de en realidad de todo el mundo se dieron cuenta de que había muchas muertes tontas de pequeños fallos porque los médicos no habían comprobado unos parámetros muy básicos entonces basándose en los checklists que utilizan en aviación que todo funciona a través de checklist que hoy antes de despegar hay que chequear esto una vez despegamos hay que chequear esto a la media hora del vuelo hay que chequear esto entonces se basaron en ese modelo y redujeron un montón en los hospitales todas estas muertes evitables y desde entonces a mí me cambió mucho la mentalidad de oye lo que dices tú yo por ejemplo un checklist muy tonto pues para hacerme la maleta que siempre se te olvidan cosas pues yo cuando me hago la maleta tengo un checklist de todo lo importante y así voy a tiro hecho y listo así que súper buena idea pondremos también el enlace del libro y por si le puede servir a alguien más vamos con la siguiente pregunta y ya ya estamos hacia el final de la entrevista bueno has dicho que vosotros ya tenéis la libertad financiera a través de inversiones inmobiliarias y de otros proyectos que ahora si quieres nos comentas también cómo consigues la libertad financiera además de los inmuebles pero después de después de esto pues cuál es tu incentivo a seguir invirtiendo en inmuebles por qué por qué sigues haciéndolo te ves con ganas de seguir haciéndolo y también que nos recomendarías a quien nos escucha y piense jolín no sé si yo también podría hacerlo o es que Alex y Héctor son especiales y entonces a ellos les va bien pero pero a mí no no me va a funcionar vale como tú has dicho antes esto es un poco un juego y yo le digo tanto a mis hijos como a mis alumnos que el juego del dinero el juego de las inversiones o el juego de las casas es el juego de los mayores es con lo que los mayores nos divertimos vale entonces esa misma ilusión esa misma diversión que puede tener un chaval cuando está jugando a un juego como pues como el Monopoly o como por llevar un poco al terreno de la educación financiera o el cash flow de Kiyosaki que también lo tenemos pues esa misma ilusión y esa misma diversión la tenemos los mayores haciendo esto si encima si encima esto nos permite no tener horarios no tener un jefe tener total libertad y tener un estilo de vida en el que a ver sin grandes lujos pero te da para salir con tu familia de vez en cuando a tomar algo un restaurante te da para hacer algún viajecillo al año bueno quitando las épocas de pandemia evidentemente pero te da un estilo de vida de hacer lo que a ti te gusta pues como no vamos a seguir haciendo cosas poniendo cosas en marcha yo mira le pongo un ejemplo siempre a mis alumnos y es el siguiente yo aprendí a hacer una página web hace 20 años y a mí me surgen muchas ideas esta primera página web era un concesionario de coches de segunda mano online que mi hermano se dedicaba a la venta de coches de segunda mano y me decía pero ¿dónde vas con eso? ¿y quién va a comprar un coche por internet? bueno pues aquello se convirtió en un proyecto muy chulo muy interesante y yo me di cuenta de que montar una página web para mí era tan sencillo como gastar una mañana invertir una mañana de tiempo así que ¿cuántas páginas web monté a lo largo de 10 años? pues unas 100 páginas web de esas 100 páginas web claro ¿cuántas funcionaron? pues funcionaron 6 o 7 vale perfecto pero es que esas 6 o 7 páginas web son 7 activos que están generando dinero que te han dado un expertise muy grande en ciertos ámbitos y que y que funcionan de muerte entonces en el tema de la inmobiliaria hay que seguir probando hay que seguir probando lo que he dicho antes ahora estamos reformando un piso para hacerlo es un piso que tiene dos plantas y tiene una terraza ¿vale? pues vamos a hacer una mini residencia de estudiantes salen 8 habitaciones y una zona chillout arriba que cuando pongo las fotos en el en el tablón de la universidad el teléfono me echa humo ¿no? porque los chavales dicen tengo una habitación equipada con todo lo que necesito tengo Netflix tengo Internet estoy con mis compañeros de carrera y me pego arriba unas fiestas que flipo y sin molestar a nadie porque es un edificio para ellos entonces ese tipo de proyectos pues nos siguen ilusionando y ya digo esto da para mucho tengo en mente comprar algo en la playa que la tenemos muy cerquita y ponerla en alquiler con un Airbnb pues los tres meses de verano ¿vale? y el resto pues disfrutarla yo ¿vale? pues es otro modelo que bueno con esos tres meses saco un dinero perfecto para mantener la casa y aún me sobrará algo y el resto del año que son nueve meses pues disfruto yo una casa con vistas al mar que es una una pasada ¿no? entonces a mí esto me da una ilusión me da una gana de hacer cosas que no paran ¿y qué le diríamos a una persona que no sabe si meterse o no meterse? yo le digo en esta vida si no tomas acción vas a seguir siendo un mueble más dentro de tu casa hay que tomar acción hay que hacer cosas y esa es la diferencia entre una persona que invierte que compra que hace webs que hace edición de vídeo que lee libros es la diferencia con otra persona que no hace nada luego vienen las quejas luego vienen no es que qué mala suerte tengo en la vida es que no me hay que tomar acción hay que probar muchas cosas hay que equivocarse constantemente los niños aprenden a andar cayéndose al suelo gateando se levantan se caen así es como aprenden los niños pues nosotros tenemos que continuar con esa mentalidad que no tengan miedo a equivocarse nosotros no somos más especiales que lo que he dicho hemos tomado acción muy importante muy importante el tema de la formación tú tienes un curso que es maravilloso que ese curso deberían de hacerlo todas las personas que quieran dedicarse a esto ¿por qué es importante? pues porque tú ya has pasado por un camino lleno de obstáculos y tú le vas a decir a todo el que empieza dónde están los obstáculos y cómo librarte de ellos entonces la formación es vital hay que leer hay que hacer cursos online hay que ver vídeos en youtube y hay que seguir a personas pues como tú que para mí eres un ejemplo tanto en la inversión en bolsa como en la inversión inmobiliaria y nada que se anime la gente de verdad esto no tiene mucho misterio esto te va a dar más satisfacciones que otra cosa así que por supuesto adelante a todo el mundo bueno muchas gracias Alejandro por esos piropos y Jorín me ha encantado un poco tú esa frase que has dicho ¿no? de la de lo de que si no tomas acción vas a seguir siendo un mueble en tu casa la verdad es que creo que esa creo que esa frase va a remover a mucha gente y la va a poner en acción y me alegro de que la hayas dicho tú porque así si las críticas te irán a ti y no a mí y nada de hecho me surge la pregunta de dentro de Club de Talentos ¿cubrís la inversión inmobiliaria también enfocada a niños? sí lo que pasa es que evidentemente los chavales no tienen aún la posibilidad de haber ahorrado ese 20% ese ITP o ese IVA esos gastos no tienen todavía la oportunidad pero como he dicho ellos con sus proyectos vamos a ver un chaval con 12 años cuando pone un proyecto online y gana 50 euros al mes eso es un súper éxito para él es un súper éxito cuando ese chaval tiene 15 años y ya tiene otro tipo de proyectos y gana 250 euros al mes es un súper éxito pero ese de 18 que gana 400 o 500 euros y que además ya ha aprendido por ejemplo como el caso de Héctor hacer edición de vídeo profesional edición de vídeo profesional cuando ocurre eso ese chico ya tiene un empleo y ya tiene un empleo que puede hacer desde su casa y en cualquier parte del mundo ¿vale? y eso es raro si te lo da la educación tradicional ¿vale? o la formación tradicional eso es algo que lo adquieres con cursos o como el mío o como el que hacen otras personas o investigando en internet o leyendo libros sin parar ¿vale? por tanto educación inmobiliaria a los chavales cuando llegan a 18 años cuando han pasado por varios cursos de club de talentos conocen todos los entresijos conocen todos los obstáculos conocen casos de éxito ellos mira yo hago una cosa siempre me hace mucha gracia porque le hago una cosa le hago siempre una foto a Eva a mi mujer pues cuando hemos traído los muebles de Ikea ella tiene mucha ilusión siempre aunque contratamos a una persona que haga todo el esfuerzo grande pero a ella le hace mucha ilusión pues montarse a una cama o una mesita ¿no? y yo siempre le hago la foto clic con el martillo en la mano o con la llave inglesa y la mando siempre a los chavales y a lo mejor es un sábado por la tarde ¿no? que nos hace ilusión y lo hacemos un sábado por la tarde un domingo cuando sea y le mando la foto a los chavales y le digo ¿vosotros qué estáis haciendo? pues mira nosotros estamos liados con esto y permanentemente ellos reciben feedback de por ejemplo hago otra foto muy típica en la puerta de la notaría ¿ya compré otro piso? y empieza el cachondeo en los grupos entonces ellos viven mi día a día mi inversión la viven en el curso porque tratamos de darle todo el feedback posible y siempre con la intención de que ellos aprendan nunca de hacer negocios sino de que ellos aprendan y tengan todas las herramientas tengan todos los caminos encima de la mesa para que el día de mañana elijan el que más les guste ¿no? que guay muy muy chulo entramos ya en las en las preguntas finales que hago siempre a mis invitados y el primero de ellos tanto para tanto para ti Alex como para Héctor ¿cuál es vuestro libro de inversión inmobiliaria o en realidad el libro en general favorito? venga Héctor tú primero a ver el primero que me leí de de educación financiera no sé si fue el de Robert Kiyosaki ¿no? de padre rico padre pobre que me encantó o el de mi padre que también me encantó muy bien muy bien ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? dilo para hacer un poco de promoción y talenters vale perfecto pues pondremos también el link y bueno y ahora me estoy leyendo el tuyo que también me está gustando ¿vale? bastante de momento y la verdad es que el de Robert Kiyosaki sí que me enseñó más porque sobre inversión en inmuebles ¿no? porque se centró sobre todo más en datos más técnicos más como para formar y sobre todo el de mi padre que también es para formar y también da datos técnicos ¿no? pero yo creo que también él puso más sobre como ejemplo lo que le fue ocurriendo y eso así que no sé la verdad los dos fueron libros que me gustaron mucho y ahora estoy con el tuyo que de momento va bastante bien así que genial oye si quieres aprovechar para hacer la pregunta o si no lo hacemos luego después de la entrevista lo que prefieras bueno te la hago ahora ya que estamos es un consejo ¿vale? aunque ya me esté leyendo el libro ¿no? pero un consejo ¿vale? uno que tú pienses que es el más indicado para cuando vaya a invertir en bolsa que será en nada o sea en unos días bueno el consejo básico suele ser empieza ya o sea ábrete la cuenta hoy mismo aunque no tengas todavía el dinero y sí ya la tengo ya la tengo ah vale vale es que como en tu caso te veo te veo ya lanzado por eso por eso te digo que el consejo general suele ser ese pero el el siguiente consejo en tu caso es el el comprometerte a una parte de tus ingresos desviarla de forma automática a la a la inversión al final el el empezar está muy bien es el primer paso pero pero no es suficiente lo lo suyo es que vayas invirtiendo pues oye un x por ciento un 5 un 10 un 10% lo que lo que tú consideres de todos los ingresos que vayas a tener casi durante toda tu vida si te comprometes a eso y lo automatizas vamos serás libre financieramente tú que empiezas a los 14 años pues bastante joven serás libre financieramente pues muchas gracias lo lo emplearé lo pondré en práctica la verdad pues bien ya me irás contando y tu libro Alex bueno mi libro a ver yo empecé con Kiyosaki pero hace muchos años Kiyosaki tiene un montón de libros que una vez te has leído un par de ellos ya los demás son casi casi lo mismo pero como el tío Pseller continuamente pues hace hace muy bien el hombre de sacar eso pero me leí uno recientemente que explica súper súper bien muchos ejemplos y sobre todo hace muchos ejemplos prácticos de lo que son rentabilidades sacar rentabilidades sacar mira todo lo que me he gastado en esta operación mira mira este ejemplo ¿no? y es un libro que lo tengo aquí se llama ¿Cómo vivir de rentas inmobiliarias? muy bien ¿vale? que es de E.M. Parra y que he tratado de buscar a su autor pero todavía no lo he logrado ¿vale? es un libro que vale la pena leer y eso es más que un libro es un manual de referencia que tienes que volver a consultar para ir despejando dudas ¿vale? es un libro que recomiendo totalmente nada si logramos conseguir hablar a mí me encantaría conocer al autor E.M. Parra he buscado en internet y no he encontrado más información salvo salvo que ha escrito el libro ¿vale? o sea que si logramos encontrarle pues estaría bien saludarle Genial la segunda pregunta final que suelo hacer es ¿qué crees que es lo que diferencia a los inversores que tienen éxito en el mercado inmobiliario de aquellos que o bien abandonan o bien tienen una rentabilidad muy baja? Bueno yo creo que es cuestión de mindset es cuestión de mentalidad es una cuestión de que no te afecte que una operación haya salido mal sino que continúas adelante y voy más atrás es una cuestión de tomar acción como decíamos antes entonces hay gente que toma acción tiene un fracaso y lo deja y ya nunca más vuelve a tomar acción y hay gente que toma acción va teniendo fracasos y a mí me encantan los fracasos porque si nos vamos a la mentalidad americana cuanto más fracases más aprendes y más experiencia tienes y estás mejor visto aquí en España o en Europa esa mentalidad es diferente cuando has fracasado todos te señalan con el dedo y bueno parece que es algo que te frustra y que es un estigma ya para toda tu vida pues a mí me encanta fracasar porque será señal de que he probado cosas y de que he aprendido y la la diferencia básica entre uno y otro es la mentalidad es decir una persona que va a muerte por sus objetivos y otra persona que a la primera de cambio ya lo abandona super bien pues nos quedamos con ese consejo y ya para acabar a quien se te ocurre si se te ocurre a alguien si no no hay compromiso pero a quien se te ocurre que debería entrevistar en otro episodio en otro episodio pues vamos a ver mira ¿sabes quién es? yo creo que sí que lo vas a saber Juan Aro sí claro vale bueno Juan Aro él hace temas de inversión inmobiliaria pero lo que más me gusta de él es cómo trata el concepto de protección del patrimonio ¿vale? porque esa es un poco la segunda parte tú puedes crear un patrimonio que funcione muy bien y que se gestione muy bien pero hay que tratar de no voy a decir nunca además esto son palabras suyas no diré defraudar hacienda sino diré evitar impuestos que a veces por desconocimiento pues acabamos pagando y acabamos pagando de más y sobre todo pues esos impuestos que hay de sucesiones impuestos de en fin yo creo que Juan Aro sería un complemento maravilloso sobre todo si abordáis el tema de la protección del patrimonio ¿no? y luego hay un italiano por si quieres alguien un poquito más exótico que se llama Alfio Bardola no sé si te suena sí 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 me suena a mí me ha saltado bastante publicidad suya efectivamente que nosotros estuvimos en Valencia además fuimos con fue Héctor también estuvimos viendo una especie de training que hace su equipo él no porque él viene a cuatro eventos así más señalados pero bueno también es un señor que es un referente en Italia en el mundo de la inversión inmobiliaria y ahora está haciendo mucho tema de criptomoneda muy bien pues genial a Alfio no lo tenía en la lista a Juan Aro sí tengo una lista de invitados que quiero que quiero ir trayendo lo único que inicialmente la verdad he preferido traer a gente más más anónima porque creo que hay mucho conocimiento oculto en personas normales y precisamente quiero que o quería que el podcast pues inicialmente por lo menos pues trajese a inversores normales para que para que la gente vea que esto no es ciencia ficción que gente normal también puede hacerlo pero genial tomo nota de los dos y no sé cuándo pero seguro que los traemos tarde o temprano así que nada muchas gracias a los dos tanto a Héctor como a ti Alejandro creo que ha quedado una entrevista muy interesante donde hemos cubierto donde habéis cubierto súper bien cómo cómo implantar esa mentalidad de inversor inmobiliario desde a los niños desde casa y desde los padres creo que va creo que va a ser súper útil para para muchos padres así que nada otra vez muchísimas gracias por vuestro tiempo y un abrazo fuerte bueno Carlos muchas gracias a ti y y ánimo con el podcast me encanta todo lo que hace ya te lo he dicho y espero que esto sea fructífero para para mucha gente así que nada te mando otro abrazo y esperamos estar en contacto por supuesto un abrazo fuerte Alex y Héctor chao